De lo que busquéis y de lo que gustéis, ¿no? Bueno, aquí parece que esta TF va a ser mía Ahí estaría La cuadra de nuestro querido amigo ¡Josué! Francamente me lo merezco, sí Muy buenas, amigos ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Sí, esto que estáis viendo, por desgracia, es Yasuo Me habíais dejado, por desgracia, muchos de vosotros Habéis sido muy sinvergüenzas Mucho Yasuo, he visto por los comentarios que los he estado chequeando Así que aquí tenéis Vuestro Yasuo, vamos a ver qué tal De hecho voy contra Zed, voy contra mi main Vamos a ver qué tal sale Espero no patinar demasiado Ahora hablaremos un poquito del tema de runas Hablaremos del tema de builds Del tema del playstyle Del campeón, de las habilidades Y de todas estas cositas Te recuerdo que si eres nuevo por el canal Y te gusta el contenido Te puedes suscribir y dar la campanita Para recibir las notificaciones Y por supuesto, también me puedes dejar en los comentarios Si tienes alguna petición en cuanto a algún campeón O campeón Y dicho esto, prepara el culo Porque vamos ¡Con Yasuo! Bien amigos, vamos a empezar hablando de las habilidades La pasiva, ya sabemos que Ya sabemos que nos da el escudito este Y además también nos da la probabilidad De impacto crítico ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos la Q Que básicamente es como Cada dos Qs Obtenemos un tornado Ahora veréis un poquito Que son las Qs Una Es que se llama tempestad de acero No sé como No sé, es como Como que le pinchan, ¿no? Con la navaja Bueno, más o menos sería algo así Cada dos Qs Ya sabéis que tenemos en este caso El torbellino ¿Vale? Luego también tenemos El muro de viento Que en este caso Lo utilizaremos Única y exclusivamente Cuando vaya a convear Con la sombra Para evitar que nos meta todo el combo Las runas Que también las estáis viendo en pantalla La E Que en este caso Sería el Dash ¿Vale? Dash que podríamos utilizar En campeones Y también en minions El Dash que recordamos Que tiene un cierto CD Por lo que No podríamos utilizarlo Permanentemente Es decir, si yo lo utilizo Se queda Si os fijáis Se queda aquí en el suelo Como una especie Como de marca ¿Vale? Es muy importante Que lo tengáis en cuenta Aquí le metemos un tradeito Le voy a intentar cascar Ok ¿Vale? Perfecto Muy importante sobre todo Jugar save Pues esto por ejemplo Sobra Porque Esto sobra Esto sobra bro Pero yo ahora por ejemplo Hago así Hago así Y te lo has comido Muy importante chicos También el utilizar los minions ¿Vale? Para poder tradearle ¿Vale? Es decir, yo voy a utilizar Este minion para dasear Y le voy a pegar aquí una Q ¿Vale? Lo suyo sería que le diera Pero si no le damos No pasa nada Aquí por ejemplo Le pego otro tornao Y ya le hemos quitado Las dos pociones Va a utilizar probablemente La W-E-Q Para meterme un combo O Q-E Y nosotros Como tenemos ya en este caso El El muro Pues tampoco nos va a hacer nada O no debería ¿Vale? Vamos a dejar eso por ahí Me gustaría pusear esta wave azul Así que vamos a ver Si puede ser Y me gustaría luego guardear También luego tenemos En este caso chicos La R que no lo he comentado Es una especie como de knock up ¿Vale? Lo vais a ir viendo Muchos de vosotros Yo creo que el 90% Sabe como jugar Ya subo Pero por si acaso Yo lo explico En este caso la R Es básicamente Si yo le doy con el tornao O con la E-Q Con la E y la doble Q ¿Vale? En este caso lo levantaría Mira aquí por ejemplo Este debería de mover Porque yo cogería este knock up ¿What? ¿What? Aquí ¿Vale? Y aquí por ejemplo Este que debería de Palmar Voy a echarme la poti Vale Yasuo Pruebes de primer ítem Si vas muy fedeado O ves que has sacado La kill en medio Que metas de primero También En este caso Este ítem Que no recuerdo nunca El nombre Que se llama Fervor Joder Siempre se me olvida El Fervor Es muy barato Te da muy buenas stats Tanto con Yone Como con Yasuo Y si que es cierto Que si voy por ejemplo Un poco regular O un poco normal O un poco mal Nunca me lo haría ¿Vale? Pero si por ejemplo Veis que vais así Pues oye Está muy bien ¿No? Aquí por ejemplo Sobre todo Tenemos que intentar abusar De este power spike Que nosotros llevamos Porque él literalmente Me viene una espada Y yo vengo con unas botas ¿Vale? Unas botas que valen 1100 Creo recordar ¿No? Ahora miro el precio Pero creo que son 1100 Vale pues este señor La verdad que tiene La línea bastante condicionada Ya os digo que es una línea Que el primero que mata Digamos que hace un poquito De snowball Esto lo voy a dejar por aquí Voy a intentar Es que no sé Hasta que punto Podemos meter aquí un dive Yo tengo mi R O sea Yo me voy a quedar aquí Y literalmente Tengo mi R ¿Vale? Me colé Francamente Me colé Tíos No Vamos a engañar a nadie Me voy a intentar ir Me voy a intentar ir Pero vamos Creo que estoy Más muerto que Muertín La verdad Más muerto que Muertín Pensaba que iba a coger Yo mi R antes Por eso he forzado Tanto la máquina Aquí abajo Pero no tíos Me quedaba todavía Para la R Porque no se ha muerto Ningún minion Yo estaba pendiente Más que de los players Estaba yo pendiente De los minions Para ver si podía morir Alguno Instantáneamente Me subía la R Pero no No se ha dado el caso C tampoco se ha enterado Ni siquiera de que roa menos Lo cual está muy bien Porque menos mal que me he ido Si no hubiera sido un poco Un poco perjudicial El dar el shutdown de 150 Sobre todo en early Que pesa mucho Este tipo de shutdowns Y sobre todo el playstyle De Yasuo Es un playstyle muy agresivo Pero siempre tenéis que ser Agresivos con visión Si sois por ejemplo Agresivos sin visión Sería un grave error Aquí sobre todo Le intentamos pegar un poquito Bien de tortas Y por supuesto Usamos siempre que podamos Del letal tempo Entrades largos Este campeón Entrades largos No debería de ningún tipo De tener ningún tipo De problema con Zed Si hacéis un trade largo A menos que el Zed lleve Con Keror Que en este caso No lo lleva ¿Vale? Aquí por ejemplo Me vienen los dos ¿Vale? ¿Vale? Ponemos ahí el muro ¿Vale? ¿Vale? Y aquí este Que podíamos intentar ¿Vale? Triunfo Vale, perfecto Me salvo Eso está muy bien Eso ha estado re que de bien Si os habéis dado cuenta ¿Vale? Nada más que ha caído Zed de la R Yo le he metido mi doble Q El tornado Hacia atrás Zed siempre cae detrás tuyo Entonces normalmente Se suele hacer predict Tanto con Yasuo Como Kiyana Como con Yone también Siempre tenéis que tirar Vuestro noca O la habilidad En este caso Que levante o que stunee Hacia atrás ¿Vale? Y en este caso Ahora mismo Ya tengo el fervor Voy con una fedeada Absolutamente tremenda Pero tremenda No sabéis lo que es esto Al minuto 7 con 10 Es una salvajada Entonces bueno Vamos a intentar no calentarnos Doy 400 de horas adicionales Así que vamos a intentar Jugar un poco despacio Lo que pasa es que me va a costar Me va a costar Porque voy muy fedeado Voy con una sinergia muy buena Como la que es Diana Que ya sabéis que Diana y Yasuo Es una sinergia mega super potente Y ahora mismo pues Me parece que no hay nadie que me pare La verdad El único que quizás me podría parar Que yo creo que sería el único Sería Mordekaiser Ese sí que me podría dar Una buena torta Y un buen escarmiento Pero el resto No El resto en absoluto Aquí creo que culpa mía Porque se me ha pasado el missing La verdad Culpa mía, culpa mía Vale, vamos a darle caña Tiene Rediana Podemos darle Un poquito de traya Buah, se mueren todos Ahí está Y este es el combo, tíos Y este es El fucking Wombo combo Vale, aquí vamos a darle cañita A esta también Que debería de Palmar Efectivamente Amigos Esto es jugar Yasuo Y sobre todo Lo más importante Jugar Yasuo Con una buena sinergia Creo que es posiblemente De las mejores sinergias Que tiene Yasuo Además de que es Una Una ola De daño brutal Porque Daos cuenta Que ya no simplemente Estoy metiendo mi R Que eso ya es Bastante daño Y bastante tiempo Ceceados Sino que además También les cecea En este caso La R de Diana Y mete daño en área Entonces Es una bomba nuclear La verdad Una bomba de R Relojería Aquí voy a intentar Meterle un trade Vale Y me vuelvo para atrás Vuelvo para adelante Tornado Vuelvo para atrás Vuelvo para adelante Y así es como tenéis que jugar Yasuo Sobre todo tenéis que jugarlo muy bien Con el tema de los dases Si este campeón No lo jugáis bien En cuanto a tema de dases Vais a estar muy condicionados Porque prácticamente El campeón Se alimenta Pues a base de eso ¿No? Un poquito Vamos a ver si puedo aquí Enchufarle Sería lo suyo La verdad que Lo tengo un poco Complicado Lo tengo un poco complicado Voy a ver si puedo dejar aquí Un trinket ¿Vale? Para traquear a Anida En este caso A mí me gusta mucho Por supuesto De mítico Meteríamos en este caso El El sielbow Después del sielbow Nos podíamos meter ya El El filo Aunque Aunque hay mucha gente Que le está gustando mucho La opción de meterse La ruine skin A mí por ejemplo Con Yone me mola mucho La hoja del rey Entonces pues bueno Esto ya es un poquito Decisión De Cada uno Ya sabéis que al final Cada uno lo juega De la manera Que le gusta De la manera Que cree él Que es más eficiente Y estas cositas ¿No? A ver Si que hay que tener cuidado Porque el morde va Va tochete La verdad Va bastante tochete Vamos a ver si puede montarle Un poquito de amor Voy a ir top Ahora no tiene R Debería de poder partírmelo Si se queda Vete medio Vete medio Vete medio Vete medio Vete medio Que yo a este le hago un 8 Voy fedeadísimo O sea voy con el carcazco Las botas El cetro Y el fervor O sea Lo pongo a vivir Tus Si si Vamos a pegar una Dos Y Si overextendía Para este Uh Se ha ido Ostras Pensaba que se había quedado Vaqueando ahí Holy Uh 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 Mala mía Supongo Pensaba Pensaba que se había quedado Vaqueando Te os cuenta que con este campeón También es muy importante El tema del farmeo Vale Si vais farmeo por minuto Mejor que mejor Es un campeón Que además Te facilita bastante Lo del tema del farmeo Farmea bastante bien Así que ya Voy a ir para medio No me gustaría Lanear a este hombre Porque creo que le voy a dar Un shutdown de mil Lo cual no me interesa En absoluto También es muy importante Os recuerdo Que los que no lo sepáis Y seáis nuevos tripulantes Por el canal Tenéis que pegar siempre Los objetivos Neutrales grandes Ya sea el heraldo O en este caso Los dragones Para obtener las runas De acuerdo En mi caso pues No me va a ayudar Porque no llevo las Las runas estas amarillas Pero Creo que no me las he puesto Juraría Pero siempre nos da Un stack Vale a mayores Esto está Pues un poco guardeado ¿No? Hasta el culo Diría yo Si, si Si que está guardeado Si Vale yo ya tengo Tengo prácticamente El mítico en base Me falta un poquillo de oro Pero vamos Ya lo tenemos Incluso de hecho Estoy por pinguearlo A mi jungla Que puede tirar aquí El heraldo Si él lo desea Es que además Gua Guas Colgado ¿Cómo le pongo? Chaval Pobre hombre Lo pongo hasta arriba Dios Muy importante también El tip este Que acabáis de ver Ahora que he hecho Porque por ejemplo Me voy a ir por aquí Que tengo wave Por ejemplo Siempre que podáis Cuando metáis en este caso La R de Yasuo Es muy importante Que metáis la E Porque les castea el daño También ¿Vale? Así que siempre que podáis Tíos EQR Y a volar ¿Eh? Aquí parece que me ha Me ha venido todo el equipo ¿No? De hecho Me ha venido todo el equipo Y tengo que tener cuidado Que doy chat Donde mil No me apetece para nada Soltarlo La verdad Creo que me puedo talar la torre Diría que si ¿No? Diría que si Se han ido ya Sus correspondientes líneas Yo creo que si ¿No? Esto me lo talo Buah Aquí hay mucho oro De 1520 Pasamos a 2130 Amigos Vaya partidita Vaya partidita Amigos Buah Buah ¿Cómo voy tíos? ¿Cómo? ¿Cómo voy? Me voy a hacer la hoja del rey Tíos Me voy a hacer la hoja del rey Quiero probarla con Yasuo Si que es cierto Que ya os digo Que la he probado mucho Con Yone Pronto os traeré un vídeo Al canal En cuanto pueda Pero con Yasuo Tiene que ir Cuando vas así De FDO Tiene que ser Una completa salvajada O sea No tiene que tener Ningún tipo de sentido Yo creo que lo más complicado De Yasuo Es posiblemente El jugar El jugar El late game El jugar las teamfights Porque la fase de líneas Yo conozco mucha gente Que la juega muy bien Que son Minjasuos Os estoy hablando De Minjasuos Que están en master Pero les cuesta luego mucho El jugar en El jugar en teamfights Es como que pierden Mucho el focus ¿No? Entonces pues bueno Supongo que también va Un poco por Por ahí los tiros De este campeón Ya os digo que la build Es muy estándar Normalmente suele ser Sielbu Las Berserker Normalmente después De la Berserker Te haces el filo Normalmente Pero por ejemplo Hay taraos como yo Que se van a meter Una hoja del rey Pero por regla general Pues bueno Sería un poquito Por ahí ¿No? Por donde van Los tiros Pero voy a ir a matarlo Tíos No puedo con este No puedo con este hombre Voy a por ti Tío La verdad No debería de morir Yo bajo ningún concepto Llevo rojo Bueno Igual si tiene esto No debería de palmar Fíjate que bestia O sea Literalmente Lleva un item Lleva unas tabis Y casi me borra Dios Os voy a traer algún día De esto No es broma Os voy a traer algún día El Mordekaiser Pero en medio Dios A ver que tal tira Yo lo quiero probar En medio La verdad Voy a intentar Talarme también esta torre A ver si puedo ir sacando objetivos La verdad que mi jungla Y mi top Van un poco torcidos Pero Mi jungla al final Va a ser muy útil Porque es una muy buena Sinergia con Yasuo Así que vamos a ver Si puedo talar esta torre Para dar un poquito más De oro global en general Ahí estaría Voy a dejar Que esa wave Se pierda lo máximo Que se pueda Para que no quieran minions Veis Siempre que podáis Intentar hacer esto Está muy bien Porque así Pues evidentemente Pierden farmeo ¿No? Los rivales Vale Pues esta torre Que me la llevaría yo también 1600 Que volvemos a tener en el bolsillo Y también es muy útil Con Yasuo normalmente Que por ejemplo Hagáis estas cosas ¿Vale? Lo de utilizar los campamentos Ya sea para salir O para entrar Es muy complicado Los main Yasuos Los suelen hacer muy bien A mi me cuesta todavía un poquito Diría que Zed se ha muerto ¿No? Voy extremadamente Fedeado La verdad Voy extremadamente Hasta el culo Amigos Y este Bueno este igual tiene R Ya ¿No? Este si que puede ser Un problema Calentarme yo Me da un poco de miedo La verdad Lo que estaba pensando Digo este Me da mucho miedo Me voy para base mejor Me voy para base Que tengo prácticamente Ya el item entero Esto es Esto es una salvajada Dios Esto es una completa salvajada He estado literalmente En 11 kills de 16 Que es Una Completa barbaridad Y sobre todo Con este campeón Tenéis que hacer muy bien La fase del De Scythe ¿Vale? Este campeón es un monstruo Uno para uno De hecho Aunque vayáis Mal Tenéis casi siempre Oportunidad de combakear ¿Vale? Es un campeón Que es muy útil Pero casi siempre Que luchéis Es muy importante Que luchéis siempre Cuando vengan waves Si no tenéis waves No os aseguraría Yo que sea Una buena idea Siempre que tengáis Minion Con los que desear Darles caña Vale Vale Oh oh Ahora si que estoy muerto Aquí va a saltar Oh Me he intentado Hacer el predict Pero no No ha servido Está bien Si os dais cuenta Uso muy bien El muro En el timing Correcto Porque si yo desperdicio Esta habilidad Me puedo comer Los triple shurikens De Zed Y con eso si que Probablemente estaría Más en problemas Hay que tener Muy en cuenta eso Aquí por ejemplo Siempre que podáis Hacer esto Es muy importante Ya que podéis adquirir Muy buena movilidad Y por ejemplo Este es el más complicado De todos No se si me va a salir Es muy complicado Que me salga No Este Es que este Lo hacen Literalmente este Lo he visto Hacerlo a muy poca gente Pero normalmente Son gente que son OTPs Pero es una completa salvajada Cuando veis un pavo Que hace Este tipo de dash Están bien Los dashes Entre los muros Y todas estas cosas Para coger un poco de Para coger un poco de De distancia Y todas estas movidas Es una completa locura Creo que en bot Tengo una doble Bastante calentita Mi rumble Tiene R Mi Dalí Creo que también está Buah yo voy por aquí Si 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 Yo voy por toda la torre Lo siento amigos No estorben Viene Mordekaiser También Aquí igual Si que me Si que me tengo que ir ¿No? Siempre por supuesto Focuseamos a los carries ¿Vale? Los carries Los primeros O la gente que cura Y todas estas cosas Siempre van los primeros Y luego Esquipeamos ya A los que bañan Más tanque O en este caso En su defecto Sean frontlane ¿Vale? Lo que no sé Es a donde ha ido Mordekaiser La verdad Se ha fumado Una tremenda Trompeta Tío Le he visto Que ha entrado Y ha desaparecido O me he fumado Un porro Juraría que ha Tpeado ¿No? Es el único Que tiene Tpe ¿No? Pregunto Es que no lo sé Tío Se ha desaparecido El mapa What the fuck Ahí está Muy buena Por parte de Diana Por cierto La ulti que ha pegado Ha sido muy buena ulti Aunque si os dais cuenta Yo también he metido El tornado Y he decidido Meterle la ulti Cuando el tornado Ha llegado a Soraka Porque quería piquearla a ella Y ya posiblemente Sea el principal focus De esta partida Así que No me voy a cortar Un pelo Ni ir a por ella Vale pues vamos Con 200 minions Al minuto 19 Más De lo que sería Farmeo por minuto Vamos a ir ya Por nuestro querido Filo También estaría bien En este caso Meterme el recordatorio Letal La verdad Lo estaba pensando Ahora un poco Por encima Y no estaría de más ¿No? El corta curas Una Nidalí Tiene también una Soraka Yo creo que está Bastante bien De hecho Vale pues vamos a ver Si podemos meterle Un poquito de trae Aquí al carry No creo que tiene la torre Ni de coña Se clava castigar un poquito Es muy importante También saber utilizar En este caso El tema de la ulti Del tornado Con Yasuo Y con esto me refiero A que por ejemplo Cuando tú tiras el tornado Si le pega a una persona Aquí y luego a otra aquí Lo tienes que usar Cuando llegue a la de aquí Si te interesa matarla ¿Vale? No sé si me explico Es complicado de explicar esto Sobre todo Sin ser main Yasuo Sé que lo he jugado muchísimo En la season 2-3 En la season 3-4 Perdón Pero es complicado de explicar La verdad Es bastante complicado de explicar Intento como podéis ver Casi siempre Mantener en este caso El farmeo Muy muy importante Qué pena También es cierto Que hay una cosa muy importante Que no os he dicho Voy a pegarle una No me daba Quería ir a por Soraka Pero no me ha dado También es importante Comentaros una cosa Pero esa cosa se me ha olvidado Porque como ha empezado la dinfa Y se me ha ido la olla La verdad Vale ahí está También es muy importante Jugar con Yasuo Con el tema de los cooldown Y con cooldown me refiero A ir quiteándole Hacia atrás A la persona que te venga Con el tema de la excuse ¿Vale? Es muy muy importante Lo que no sé tíos Es porque no hacen FF O sea literalmente Ahora mismo Me los podría matar Uno para cuatro O sea creo que el único Literalmente me puede dar problemas Es Mordekaiser Llevo una fedeadísima Gorda Gorda Gordo O sea es que tengo el filo También eh Voy con cuatro ítems Chavales Cuatro ítems Operando luego Farmeo por Por minuto También Si os dais cuenta Ahí el predict Vale Aquí por ejemplo Estoy muerto Holy shit Que pena tío Le iba a meter la R Estoy muerto aquí Ah me morí Pepos hay Vale está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Alguna vez me tendría que morir Digo yo ¿No? También es cierto Que estoy buscando un poquito El límite Un poquito Limit test Del campeón Pero me he calentado Que flipas Me ha pegado Una sumanta de palos La torreta Me ha puesto a vivir 1343 1343 Me voy a hacer en este caso Ya por último El QSS Que bueno En su defecto sería La cimitarra También es cierto Que podéis hacer Otro tipo de builds ¿Vale? Esta sería una build Que yo estoy probando ¿Vale? Probando en el sentido De que he metido la board Normalmente no suelo meter la board Normalmente Suelo meter quizás La sanguinaria Me gusta bastante más El tema de que me dé Un poquito más De escudo adicional Y todas estas cosas Y la de festeal Pero también Si por ejemplo Vais un poquito peor Podríais meter Pues yo que sé Un item El death dance Por ejemplo De tercer item Está muy bien Podríais meter Que es el baile de la muerte Luego también Podríais meter el GA Podríais meter un cronómetro Simplemente Tenéis un montón De cositas Para meter con Yasuo Es importante Que eso lo tengáis claro No simplemente La build Se hace así También podéis Haceros un Malmortius Un Un IE Depende un poquito De lo que busquéis Y de lo que gustéis Bueno aquí parece que Esta TF va a ser mía Ahí estaría La cuadra De nuestro querido amigo Josué 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 Bandido ¿No? Además es que esto Es una metralleta Dios Porque esto se pone Con el letal Tempo a 4000 Voy a intentar Yo creo Sacar la penta Aunque me muera Más que nada Porque creo que Francamente Me lo merezco Francamente Me lo merezco Si Y ahí estaría La pentagill Para la miniatura De youtube Muy bien tío Muy bien Si señor Creo que lo estoy jugando Muy bien La verdad No os voy a engañar Que cuando lo juego mal También lo digo Pero hoy no No considero que lo esté jugando Del todo mal Es un campeón Que ya os digo Que hay que entrenarlo Porque si no lo entrenas Aquí he trolleado quizás Es un campeón Que si no lo entrenas El campeón hace decay ¿Vale? Se va para abajo Pero fumando porros Pero si lo mantienes Un poquito activo Es decir Si tú lo juegas De vez en cuando Y todas estas cositas Pues bueno Más o menos mantienes Un poquito la esencia La verdad que si yo soy sincero Yo creo que también La mantengo un poquito Porque como juego también Campeones difíciles Como puede ser C Tu Irelia Pues al final Las manos siempre están presentes ¿No? Pero bueno Creo que también Se me traban alguna vez Los combos bastante Pero bueno Es normal De todas maneras No me quejo O sea Considero que lo estoy jugando Pues eso Bastante guay Vale pues Vamos a pillar el rojo Espero que mi equipo No le importe Sobre todo a Misena Que vaya más o menos Un poquito bien encaminada Pero es que fijaos tíos O sea Voy yo literalmente Con full build O sea Estamos hablando De que voy full build Minuto 24 Y Misena Va por el segundo item Tíos O sea Como te quedas Voy yo nivel 17 Y el Zed va nivel 12 Creo que es Probablemente La mayor estompeada Yo creo que sí Yo creo que es la mayor estompeada Sin ningún tipo de duda Que he metido en el LOL No es coña Este chaval Probablemente Si no se va por aquí Se iba a morir Vale Vamos a por él Madre mía Es hiperamericano Niño Oye por cierto Y morde Pero este tío Porque es un fantasma O sea Me recuerda a Casper Tío Me recuerda a Casper De verdad Tío Atravesa los muros Y se hace invisible Tío Es que no entiendo nada No entiendo nada Absolutamente Qué coño Dios mío De mi vida Tío Que debería estar aquí Bastante muerto Más muerto que muertín Y hasta luego Lucas ¿No? Pues bueno tíos Farmeo Excedido por minuto 260 minions 22 1.6 Para el canal con Yasuo Ya sabéis chicos Que agradezco muchísimo Que me dejéis un poquito Que os ha parecido el vídeo En los comentarios Por supuesto también Acepto que me dejéis Algún campeón o campeona Que queráis ver pronto por el canal Te recuerdo que si eres nueva O nuevo Te puedes suscribir Y darle a la campanita Para recibir Todas las notificaciones De que hay vídeo Y dicho esto tíos Espero que paséis Muy buena tarde Muy buen día Con la familia Con los amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!